Leonardo Silva Revisorio 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 Muchas gracias. Yo crecí en un ambiente bastante creativo. Estuve expuesto a la arquitectura, al arte, a literatura. Después estudié diseño industrial, como varios de los ponentes que han escuchado hoy. Y me entusiasmé mucho con el tema de la creatividad. Llevo 12 años al frente de una de las principales consultoras en innovación. Y una de las preguntas que más me han inquietado en estos últimos 15 años es esta. ¿Cómo podemos potenciar nuestra creatividad? Es decir, ¿qué hace que algunas personas sean increíblemente creativas y otras no lo sean tanto? ¿Qué factores o qué elementos pueden ayudar a que la gente pueda llevar la creatividad al siguiente nivel? Yo he estado viendo cómo personas que no son creativas de pronto se convierten en personas exageradamente creativas. Y lo que vengo a contarles hoy en la noche es que creo que he encontrado la respuesta a esta pregunta. Y se las voy a compartir. Aunque me hubiera gustado investigar este tema profesionalmente, ser un académico de la psicología y estudiar cómo funciona la creatividad, en realidad elegí otro camino, el de la consultoría, que me expone a muchos casos reales de empresas y me permite ver de primera mano cómo la gente asimila temas de creatividad y de ideación y demás. Al frente de mi empresa hemos asesorado a un montón de organizaciones. He visto cómo gente de todo tipo se convierte en personas creativas. He visto cómo equipos de trabajo que tenemos nosotros de diseñadores o de científicos sociales entienden sobre creatividad. He participado en más de 1.400 proyectos de innovación. He participado en miles de sesiones de lluvia de ideas. He estado viendo cómo algunas personas tienen mucha dificultad para hacer creatividad y otras les salen ideas a lo loco, ideas locas y estúpidas de manera muy fácil. Y he encontrado que hay distintos elementos, distintas variables que ayudan a que la gente sea creativa. Una de ellas es la eliminación del miedo. Tú cuando creas un ambiente de poco miedo y le quitas a la gente consecuencias, por ejemplo, materiales o consecuencias sociales, hacer el ridículo frente a la gente, la gente es un poquito más creativa. Cuando le quitas el tema del tiempo, por ejemplo, la gente fluye mejor y da más ideas. Cuando quitas el riesgo ambiental, es decir, no pones a su jefe ahí frente a esa persona, de pronto esas personas se convierten un poco más creativas. Entonces, hay algunos factores externos, como la eliminación del miedo, que ayudan a que la gente sea más creativa. Otra de las estrategias que pueden tomar para incrementar la creatividad es el empoderamiento. Tú puedes empoderar a una persona o definir en sus responsabilidades que debe ser creativo y va a ser más creativo. Puedes decirle que es la persona más creativa del mundo y lo vas a convertir en la persona más creativa. Puedes darle a la gente el coraje y la valentía para sugerir ideas, sin consecuencias, y puedes mejorar su autoestima en cuanto a creatividad. Esa es otra estrategia. Otra estrategia es aprender sobre temas de creatividad. Básicamente, obtener conocimiento de la psicología, del diseño, entender teoría, aprender técnicas y metodologías y procesos para fomentar la creatividad, cómo hacer una buena lluvia de ideas, y tener este tipo de estímulos de información que ayudan a que la gente sea creativa. Eso funciona también bastante bien. Otra de mis favoritas es arreglar el espacio. Crear un espacio colaborativo donde la gente interactúe, donde la gente pueda hablar de temas y encontrarse en el pasillo para intercambiar ideas o pintar las paredes de colores o poner juegos de mesas de ping pong. Y dardos, es muy divertido. Claro, hasta que te echan de la empresa por estar jugando todo el tiempo. Pero muchas empresas lo hacen para decirle a los demás que están rompiendo las reglas y que están siendo creativos. Y tienes a la empresa cuadrada y jerárquica con una mesa de ping pong y dicen, ese es nuestro centro de innovación, infelizmente. Y otra, que también me encanta, es el incentivo, la zanahoria. Darle a la gente un incentivo económico, por ejemplo, para tener grandes ideas. O el reconocimiento social. Aplausos a la persona que dio la idea del año. Ah, buenísimo. Dar premios o simplemente dar empleo a la gente que es creativa. Y hay varias formas de fomentar la creatividad de manera extrínseca. Estas cuatro les acabo de contar. El problema es que, de acuerdo a la dificultad de los problemas que necesitamos resolver, necesitamos a veces aplicar distintas estrategias para fomentar la creatividad. Problemas sencillos, ¿no? Como por ejemplo, ¿a dónde vamos a ir a cenar hoy en la noche? Es un problema súper sencillo. Y no necesitamos utilizar ninguna técnica, ¿no? Para pensar en a dónde vamos a cenar. Quizás lo más estándar o lo menos creativo es vamos a cenar en casa, como todos los días. Si utilizas un poquito de creatividad, se te puede ocurrir, pues hacemos un picnic, ¿no? A oscuras en el parque. Ah, mira, qué creativo. Está bien. Pero son ideas, ¿no? A lo loco, ¿no? Que no necesitas gran ayuda para generar estas ideas. A nivel producto, por ejemplo, si vamos a, tenemos que diseñar una colección de calzado, ya que estamos en León, pues lo menos creativo que puedes hacer es copiar, ¿no? Lo que hacen en Italia, ¿no? Copiemos eso y lo hacemos. Y si utilizas un poquito de creatividad, ¿no? Puedes hacer una colección como la que hace Melisa, ¿no? Una empresa brasileña que la gente inyecta zapatos de plástico de diseñadores muy reconocidos, ¿no? Y los vende en 70 dólares cada uno. Es bastante rentable y es bastante creativo. Entonces, a nivel productos, a nivel servicio, los incentivos o las motivaciones extrínsecas muchas veces funcionan. A nivel servicio, ¿no? Por ejemplo, si simplemente te encargas de llegar a tiempo y no proveer una experiencia adicional, ¿no? Y quieres ser poco creativo, ¿no? En servicios, pues te conviertes en Aeroméxico. Y si quieres dar algo más, pues puedes convertirte en alguien como Virgin, ¿no? Que te da una experiencia de vuelo estupenda, increíble y memorable, ¿no? A nivel problemas sociales, se vuelven más complejos todavía, ¿no? A nivel problemas sociales, puedes diseñar un programa como Bolsa Familia, que es la gente darle dinero a las familias pobres, ¿no? Para reducir la pobreza. O puedes ser un poquito más creativo, ¿no? Y pensar en un programa de que los ricos adoptan una familia de los pobres, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el grado de creatividad que necesitas para resolver cierto tipo de problemas, crece en medida que el problema se vuelve más complejo. Hoy en día, necesitamos resolver problemas mucho más complejos que los que necesitamos resolver hace algunos años. Por lo tanto, las técnicas y los incentivos de creatividad que necesitas para convertir una idea de ña, ¿no? A una idea guau, son mayores. Y aquellas estrategias que compartí con ustedes, tienen un defecto. Y este defecto es que todas ellas son estrategias extrínsecas. Es decir, son cosas que debes de hacer alrededor de la persona para que sea creativa. Pero en realidad no le estás enseñando a la gente a ser creativa desde adentro. Y esto es un problema, porque son solamente motivadores extrínsecos que muchas veces se pueden malusar o se pueden abusar. O cuando dejas de hacerlos, por ejemplo, si dejas de dar un incentivo económico a la gente con la mejor idea del año, pues la gente va a decir, ¿dónde está mi incentivo económico para las ideas? O solamente te va a generar ideas en los meses anteriores al premio. Y no los vas a invitar a que sean creativos todos los años. Y tiene un límite este tipo de incentivos. Es como usar una faja reductiva. Haces un poquito de trampa al utilizar estos incentivos externos. Y a mí me frustraba mucho ver cómo estos incentivos externos no estaban ayudando a la gente a ser creativa, sino que solamente son aliados. Y no estás cambiando a la persona desde adentro. Entonces, me puse a ver, en realidad, que estos incentivos externos o estas motivaciones externas tienen un límite. Es decir, ayudan a ser creativos, pero hasta cierto punto. Y más allá de esto, cuesta mucho trabajo utilizar motivadores externos, como los que hablamos, para ser creativos. Y esto es un problema. Porque, como dije, el tipo de problemas que necesitamos resolver hoy en día son más complejos que un producto. O decidir a dónde cenamos en la noche. Y entonces, me pasó algo que me ayudó a resolver la pregunta que les planteé. Hace algunos meses, era un viernes en la noche, a las nueve de la noche, yo me había quedado a trabajar en la oficina un rato. Y ya me iba, apagué las luces. Y de pronto, en el fondo, en el cuarto del fondo, alguien decía, no apaguen las luces, estamos aquí. Y dije, ¿quién estará aquí viernes a las nueve de la noche? O sea, la gente debería estar con sus familias, deberían estar en el cine. Que yo sepa, no hay una entrega el lunes para que haya gente aquí. Entonces, fui a ver quién estaba allí. Era un grupo de consultores. Hay cinco por ahí en la audiencia. Era un grupo de consultores. Que estaba trabajando en un problema. Estaban generando ideas. Su proyecto trataba de, básicamente, entender cómo es la vida de los pacientes de cáncer y diseñar ideas y soluciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es un proyecto de innovación. Entonces, me acerco con ellos y les digo, ¿qué pasa, muchachos? O sea, son las nueve. Vámonos. No tienen nada que hacer. No tienen familia. No tienen algo mejor que hacer. No tienen entrega el lunes. Y dijeron, no, no, estamos, es que estamos metidos aquí en una solución. Estamos iterando y generando una idea genial que esta tarde se nos ocurrió. Y dije, a ver, cuéntame, ¿qué era la idea? Y sí, la idea era genial, ¿no? Era increíble. Y les digo, ustedes están en flow, ¿no? Como el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi lo acuñó hace algunos años. Dijeron, sí, sí, estamos en flow, estamos aquí trabajando en la idea. Pero más que eso, me di cuenta de que el equipo estaba rodeado de historias y de imágenes y de fotos de la gente que habían entrevistado la semana anterior. Para ponerlos en contexto, lo que hizo el equipo en las dos semanas anteriores fue sentarse con pacientes que tienen cáncer durante dos horas en sus casas y hablaron con ellos y hablaron con médicos en sus oficinas y entendieron cómo funciona el sistema de salud de México público. Está lleno de errores. Y escucharon las historias de los pacientes, pacientes totalmente deprimidos porque se iban a morir y pacientes totalmente felices porque eventualmente se iban a morir, pero estaban felices. Escucharon historias terribles, ¿no? Como la del paciente que fue mal diagnosticado durante muchos años pensando que era algo muy sencillo cuando el tumor empezó a crecer y a crecer, ¿no? Hasta que lo diagnosticaron en etapa tres o cuatro y estaba a tres meses de morir el paciente y estaba un poco frustrado con el sistema de salud, pero estaba feliz porque estaba aportando algo para el futuro de los pacientes que tienen cáncer. Y yo me di cuenta de que estaban rodeados de estas personas. Y en ese momento tuve este momento eureka y dije, claro, es que la motivación que tiene mi equipo para estar aquí el viernes a las nueve de la noche no es necesariamente el trabajo. Están diseñando soluciones para esos pacientes. La motivación que tienen es trabajar para mejorar la vida de los pacientes y eso es lo que les permite dar y generar mejores ideas. Y entonces me di cuenta de que la clave y el elemento fundamental más útil y más eficiente para potenciar la creatividad de la gente era la empatía. En realidad ellos no estaban trabajando para ellos mismos, no estaban trabajando para la empresa, no estaban trabajando ni siquiera para su cliente. Estaban trabajando a las nueve de la noche para mejorar la vida de la gente. Y el hecho de tener empatía y de conocer bien a ese paciente les estaba iluminando a generar ideas extraordinariamente buenas. Entonces, me doy cuenta que esos incentivos, incentivos intrínsecos, son mucho más potentes que cualquier incentivo extrínseco o motivación extrínseca que tengas para incentivar la creatividad. Y cuando hablo de empatía, no me refiero a la definición que tiene la Real Academia de Española, que lo tiene muy seco, ¿no? Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Eso es muy parco. Cuando hablo de empatía me refiero no a ponerse los zapatos del otro, sino a caminar un mes en los zapatos de esa persona y sentir las ampollas que te salen cuando caminas con esos zapatos. La empatía significa entender profundamente lo que hace feliz, lo que entristece a esa persona, las necesidades. Es observar a esa persona en ese contexto real y de pronto entender por qué le suceden las cosas y por qué se siente de esa forma y apropiarte de esos sentimientos teniendo las emociones a flor de piel para captar las emociones de esa otra persona y llegarlas a sentir tú mismo. Le puedes llamar conexión emocional. Si eres cursi, le puedes llamar amor. Pero eso es el nivel de empatía que hace que tengas las mejores ideas. Si no logras ese nivel de empatía, no vas a poder entender qué tipo de ideas necesita la gente. Y lo que hace la diferencia entre una persona creativa, que tiene buenas ideas y una persona extraordinariamente creativa es el grado de empatía que esa persona tiene con la persona que se va a beneficiar de esa idea. Y cuando haces eso, cuando logras esa conexión, esa empatía con la persona, te lleva al límite de la imaginación y es en el límite de la imaginación donde puedes crear nuevas ideas. Como un deportista profesional, siempre está en el límite. La persona más creativa y más innovadora es aquella que llega a su límite a través de la empatía. Y aún mejor, que esa forma de generar ideas, esa empatía que tienes desde el corazón, permite que tú como persona te conviertas en una persona creativa y no necesites fajas reductivas para ser creativo. Y por increíble que parezca, todas las personas tienen el potencial de ser empáticas. Aunque a veces cuando veo lo que hacen los políticos me doy cuenta que ellos quizás no tienen esa cualidad. Pero, de hecho, cuando nacemos, cuando los bebés nacen, una de las primeras reacciones y emociones que tienen es la empatía. Está en el cunero, un bebé empieza a llorar y los demás bebés lloran. Y no es que lloren porque el primer bebé los asustó, esa es una falacia, lloran porque sienten lo mismo que el primer bebé está sintiendo. Entonces, cuando somos bebés, cuando somos niños, somos muy empáticos y sentimos mucho lo que la otra persona siente. Conforme vamos creciendo, ese músculo se atrofia, lo dejamos de usar. ¿Por qué? Porque las empresas no lo valoran, porque nosotros mismos no lo valoramos. Algunas profesiones entiendo que no sean empáticas, los doctores entiendo por qué no son empáticos, porque sufrirían todo el tiempo cuando se les muere en los pacientes. Y ahí se vale no ser empático. Pero todos los demás que estamos en la industria, en el sector de la creación, necesitamos ser empáticos y conocer profundamente lo que necesita nuestro usuario. Porque eso es lo que nos va a llevar al siguiente nivel de creatividad. Y porque tenemos ese músculo atrofiado, el de la empatía, es que tenemos que recurrir a motivadores externos, a pintar los muros de la oficina de colores, a meter una mesa de ping-pong, a dar incentivos económicos, zanahorias a la gente para que genere ideas. Pero por eso mismo, a la gente, al individuo, le cuesta tanto trabajo generar ideas. Y por eso a las empresas les cuesta tanto trabajo incentivar las ideas en sus empleados. Y por eso los gobiernos son incapaces de resolver los problemas más difíciles que tenemos y las pocas ideas que tienen son malas ideas y están regando el dinero por todos lados y no hacen nada bueno. ¿Por qué eso? Por eso, porque no tienen empatía hacia lo que necesita la gente. La empatía te puede ayudar a cruzar esa línea y a generar ideas mucho más fundamentales de lo que necesitamos hoy en día. En realidad, si no invertimos capital emocional, es decir, un poco de lo que tú sientes en entender a la otra persona, jamás vamos a poder generar las soluciones a los problemas tan complejos que tenemos hoy en día. Yo a veces peco de optimista, pero créanme, también viajo mucho y veo muchas cosas de lo que pasa en el mundo. Y el mundo ahorita está pasando por momentos muy frágiles. Estamos llenos de problemas, de envidias, de violencia, de inequidad económica, de inequidad de oportunidades. Estamos llenos de intolerancia, llenos de incompetencia. Ese tipo de problemas necesita gente más creativa. Si recorrimos solamente a factores externos para ayudar a nuestra creatividad, no vamos a llegar a resolver esos problemas. Si ustedes diseñan y piensan en el beneficio que van a tener ustedes al momento de ser creativos, no van a llegar muy lejos. Pero si lo hacen pensando en los otros, si lo hacen con empatía, con amor hacia la gente, van a poder cambiar el mundo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos